Buenas tardes profesor, me encuentro en el Club del Pueblo del Porvenir y en esta oportunidad voy a realizar el lanzamiento de bala. Estoy acá en el área donde voy a realizar el lanzamiento y acá tengo la bala que está hecho de una media y arena, pero antes de dar inicio voy a proceder al calentamiento. La tristeza es más hermosa. Creo que con una palabra puedo decir mil cosas. Una vez realizado esto, voy a realizar el primer paso que es la posición del agrupado. Voy a coger la bola, lo voy a poner en la posición correcta, que no sea ni muy arriba ni muy abajo también. Equilibrado. Y voy a lanzar con el brazo derecho, en este caso, la pierna derecha va a ser más adelante y la izquierda un poquito inclinada hacia atrás. Una vez realizado la posición del agrupado, luego voy a realizar la patada hacia atrás. Arrastre de la pierna de apoyo hacia atrás. Muy bien, ahora voy a hacer el giro. Creo en mi guitarra, creo en el sol, si me curan las heridas, creo en tu amor, creo en la vida, en la noche, en tu alma. Ahora muy bien, una vez realizado estos pasos, voy a hacerlo todo junto o todo lo que yo he practicado. En mi alma y no creo en todo lo demás, creo en tu estrella y en aquella que busco en mi sueño mejor para poder luchar. Muy bien, profesor, este fue la metodología de lanzamiento de bala. Muchas gracias.